con nuestra querida Jackie y un avance de su segmento del tiempo. Gracias, Bálvera. Amigos, al regresar tenemos las imágenes de un tornado en plena acción, aquí, por supuesto, en Primer Impacto. Ya volvemos. Bueno, y es que la madre naturaleza no deja de sorprendernos y aquí está nuestra querida Jackie con los estragos de un tornado en Oklahoma y ella nos presenta, por supuesto, las imágenes. Jackie. Claro que sí, Bálvera. Amigos, muy buenas tardes. Todo lo contrario, aquí está ocurriendo en Los Ángeles, 62 grados. Mientras ustedes disfrutan del tiempo relativamente tranquilo, es una gran diferencia lo que está pasando hacia el centro del país y justamente eso fue lo que pasó y es que precisamente... Y quisiéramos tener buenas noticias al centro del país. Ya varios tornados se han reportado hacia el sureste de Texas, Oklahoma. Es de gran advertencia para todos los residentes del sureste de Texas, a porciones de Little Rock, hasta St. Louis, Missouri, hasta el este de Illinois. Por aquí no se descarta la posibilidad de tornados y es que tenemos mucha acción. Tenemos una corriente en chorro, tenemos humedad del Golfo de México, un sistema frontal que está provocando estas líneas de fuertes lluvias, actividad de vientos en ráfagas que van a persistir durante las próximas 24 horas que están asociados a este centro de baja presión. Así que si usted va a viajar hacia la costa oeste, condiciones por el momento tranquilas hacia todo el sureste, el noreste, pero obviamente, paulatinamente, esta actividad de precipitaciones se mueve durante las próximas 24 horas, dándole paso a condiciones estables, más bien a porciones de California, donde sí tenemos alta actividad a porciones desde Colorado debido a la nieve. Por aquí tenemos otro sistema en el noroeste que sí va a estar generando condiciones invernales. Bueno, y todavía continuamos en la temporada ciclónica. Tenemos la tormenta tropical, Sean, que se va moviendo, más bien es de gran advertencia, hacia las Bermudas y no representa peligro alguno a territorio estadounidense. Las temperaturas máximas hoy se han concentrado casi casi los 80 grados, al igual que Miami, pero notamos que continúa el frío sobre porciones de Nuevo México, hacia Denver, Colorado, San Francisco, 61, ustedes en Los Ángeles, con 68. Así que esta noche se repite más de lo mismo, el frío más bien se apodera de toda la costa oeste, a gran diferencia de todo el este del país. Mientras, para el día de mañana, las temperaturas, más bien aquí en Los Ángeles, en 78 grados, Phoenix, Arizona, desciende la temperatura y Las Vegas con 60 grados. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto.